Domingo 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 Si tú eres estrella, vuelvo conmigo por la huella De tu familia, amaba por ella Abra la baella, abra la baella Dejo de la casa, tu río se estrella Camino de mi nacido, caminando por el partido Con la bondad y con el marido Ella se lo puede hacer en el frío cuando fue el marido Sigo, abro el chico, conmigo, los niños Sigo en una bandera, puedo ser nada por él A mí me vive tanto, a mí me estoy sufriendo por ti Sigo en una bandera, siento mi cosa por ti No se me va a salir tanto, a mí me estoy sufriendo por ti 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 No hace que yo me enamoré No olvidé a sus razones Y tengo de mi coro de yo La correcta con sus ruas de la vida Solo pero con todo No me tengo un cable Yo no perdí sin직 en sieve Pero cuando esté así, a mí con la idea ¡Gracias por loco! Ay, no me a pepe No hace por tu familia, me dice que no debe No te pido en esta loca, pensé que me debe Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh